Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quiero hacer una charla mientras me maquillo. Entonces, si ustedes también quieren poner este video mientras están peinando, maquillando, sería fantástico. Y si no, pues simplemente lo pueden ver y escuchar y ya, eso es todo. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, como pueden ver en el título, les quiero hablar de por qué razón yo no me depilo los brazos, porque me acostumbré, que de hecho no sé si ustedes alcancen a ver ahí en cámara, creo que sí se nota. Sin embargo, en muchos de mis videos y en muchas fotos, las personas se dan cuenta que yo no me depilo los brazos y por alguna razón les causa un conflicto interno que yo no termino de entender. Si bien es cierto que para mí, en este momento de mi vida, no representa un complejo como tal, si es verdad que en algún momento sí llegué a sentirme mal por tener vellitos, yo no pedí nacer así, créanme. Curiosamente, yo heredé el hecho de ser así de velludita de mi mamá, no de mi papá. En dos momentos de mi vida, yo realmente he sentido que esto está mal. O sea, me lo he cuestionado y he pensado que hay algo mal en mí por el hecho de no querer depilarme los brazos. El primero fue cuando yo tenía alrededor de 13, 14 años más o menos y a mí me encantaba mi vecino, me gustaba muchísimo. Nosotros teníamos varios amigos y amigas en común y por alguna razón todas las chicas en ese momento, no sé si se depilaban, no sé si es que simplemente eran lampiñas y no les crecían vellitos en los brazos, pero yo de repente empecé a notar mucho que las niñas, sobre todo con las que yo convivía, no tenían vellitos en los brazos. Caí en el error de empezar a compararme con todas las niñas que veían y yo decía, ok, hay algo mal, por qué razón ninguna niña que yo conozca tiene vellitos y yo sí. Esa fue la única ocasión en mi vida donde llegué a rasurarme los brazos y me depilé con cuchillas, ya saben, con máquina de afeitar, un desastre, porque luego me crecieron mucho más largos y creo que también me salieron más, no lo sé. Y me depilé justamente para que este chico que me gustaba se fijara en mí. Gran error, por favor, nunca hagan eso. Si ustedes no se sienten cómodos con algo de ustedes mismos y lo quieren cambiar, que sea por ustedes y no por el resto. En fin, en ese momento fui consciente realmente de que era raro ver mujeres con vellitos en los brazos, en las piernas o en cualquier parte del cuerpo. Era un poco frustrante porque sobre todo en la adolescencia tú pasas por muchos procesos de autoconocimiento y yo realmente sentí que algo estaba mal conmigo. De hecho, una vez fui al médico y yo iba casi segura de que yo tenía un problema hormonal porque yo decía es que no es normal, no es normal que esto me pase a mí porque yo no veo que a nadie más le pase. No sé si ustedes se han fijado en los comerciales de televisión donde están vendiendo máquinas de afeitar o cremas depilatorias para mujeres nunca muestran mujeres con vellitos en ninguna parte. O sea, se depilan una zona de la piel que está completamente limpia. Yo no entiendo cómo eso pasa porque no es nada real, pero de alguna manera sí nos crea como esa expectativa falsa de que a las mujeres no les crecen vellitos. Y lo normal, tristemente, es que sobre todo en las mujeres, no digo que los hombres no, pero sobre todo en las mujeres es como tienes que andar depilada. Porque si no, por alguna razón lo relacionan con que eres una persona sucia. Y déjenme decirles una cosa, una persona sucia es sucia depilándose o sin depilarse. No sé por qué tenemos ese concepto tan errado en la cabeza. Luego de que eso pasó, yo no volví a depilarme los brazos, la verdad. Y otra cosa que debo decirles es que la tolerancia que yo le tengo al dolor es pésima, de verdad. Yo me llevo muy mal con cualquier cosa que me pueda causar dolor y que me pueda hacer sentir incómoda. Y justamente esto me pasó muchas veces cuando empecé a depilarme mis piernas. Como todas las niñas en el colegio se depilaban las piernas, yo también lo empecé a hacer. Yo lo hacía con máquina de afeitar. Pero el problema aquí, y les voy a resolver un mito, eso de que los vellitos crecen más gruesos o dejan de crecer, creo que depende de la persona. Porque yo he visto mucha gente que dice, no, eso es mentira, así tú te depiles con cuchilla no va a pasar nada. Yo no sé de esas personas con qué clase de cuchilla se depilaban, pero yo probé infinidad y con todas me iba exactamente igual. Cada vez que me depilaba podía durar tres días. Y de resto empezaban a salir los pelitos y salían un montón, porque genéticamente a mí me salen bastantes vellitos. Entonces para mí era súper frustrante. Luego empecé a depilarme con cera y fue un infierno, se los juro. Para mí era horrible, yo la pasaba supremamente mal. Y es lo que les digo, depende de cada persona, porque hay mujeres, mi hermana por ejemplo, ella se depila con cera, ni lo siente. Pero yo, a mí me da calor, sudo, es una cosa horrorosa, de verdad. En todo caso, como que simplemente dejé de prestarle atención y me acostumbré al hecho de que cada vez que conocía a alguien me decían, oye eres súper belludita. Es como, ya lo sé, no tienes por qué informármelo. Sé que me salen muchos vellitos. A la gente le causaba un shock, porque normalmente no es algo que veamos, aunque sea completamente natural. Y el segundo momento donde volví a pensar como, oye, creo que esto está mal, que no es así. Pero yo lo pensaba y me cuestionaba mucho eso. Fue cuando un video mío acá en YouTube se hizo conocido, no sé, varias personas lo empezaron a ver, que tal vez algunos de ustedes hayan llegado al canal por ese video, que fue uno de los primeros donde yo les hablé de fotografía. El video es de fotografía y mucha gente, lo único que podía comentar era, ¿vieron sus brazos? Oh my God, alguien me ha sido cuenta. Y era como, todos se dieron cuenta, no es algo que esté intentando esconder. Es decir, tengo camiseta, se me nota. Yo me sentía muy incómoda y lo que hacía era utilizar prendas que fueran de manga larga. Entonces usaba sacos, usaba suéter, yo nunca mostraba los brazos porque me daba mucha pena. Yo oía a las demás niñas sin vellitos en los brazos y era como, yo estoy mal, ¿por qué nací mal? ¿Por qué nací defectuosa? Pero en fin, volviendo al punto que les digo de cuando en YouTube ese video se viralizó de alguna manera, mucha gente fue muy grosera en ese video y obviamente yo llegué a sentirme como, por Dios, ¿será que debí haber usado algo que me tapara los brazos? Pero otra parte de mí ya era consciente de que tu cuerpo es tuyo y si tú decides hacer algo o no con él es solamente cuestión tuya y no de los demás. Entonces, como les digo, una parte de mí se sentía frustrada y mal con cómo era y otra parte de mí pensaba que no tenía sentido cambiar algo solo por agradarle y gustarle a los demás. En todo caso, es que entendí que ese tipo de comentarios iban a seguir llegando porque la percepción que mucha gente tiene de belleza y de feminidad y de muchas otras cosas es cuestión de lo que sea que hayan vivido, ¿saben? Luego ves todos los comerciales donde todas las mujeres aparecen completamente depiladas y luego también ves las revistas y un montón de cosas. Es como, claro, tú normalizas que está mal que una mujer tenga bellitos. Y siento que no es algo que la gente diga explícitamente, ¿saben? Pero a medida que vas creciendo como que simplemente lo asumes y ya. Y creo que esto nos ha pasado a la mayoría de mujeres. Es como, ya sé que tengo que depilarme. ¿Por qué? Porque sí, porque las mujeres nos depilamos y punto. El punto es que es muy feo saber que tú empiezas a cuestionar cosas de tu cuerpo por los demás. Porque en realidad yo no sentía que esto me causara ninguna molestia. Y luego, cuando pasó todo lo de YouTube, yo decía, ok, pero espérate. Yo no hago contenido, por ejemplo, de maquillaje. Que entendería que para hacer swatch o cosas así sería supremamente molesto. Soy de esas mujeres a las que le gusta tener sus piernas depiladas, su bikini depilado, sus axilas depiladas. A mí me gusta porque me hace sentir más cómoda conmigo misma. Pero yo sé lo que implica tener que depilarme todo eso. Entonces no lo haría por otra persona, créanme. Porque para mí es un momento de mini tortura. Voy a pasar con la parte de los ojos. Y para esto no les he mostrado ningún producto, yo sé. Pero es que quiero utilizar esta paletita de aquí. Que es de Beauty Glazed. Y voy a utilizar este color y este dorado de acá. Yo llegué a entender que depilarme o no depilarme no definía lo que yo era. Ni como mujer, ni como persona. Y me di cuenta porque en realidad no tenía relevancia si yo no se la daba. Pero sí llego a ser molesto en el momento en el que, por ejemplo, las personas que veían ese video que les digo o veían algún video mío donde se me veían los vellitos. Sentían que tenían la responsabilidad de decirme que yo debía depilarme los brazos para verme mejor. Incluso llegaron a hacerme comentarios de ¿Qué asco tus brazos? Esto no es sinónimo de ¿Eres una mujer cochina? ¿O eres una mujer menos sexy? ¿O eres una mujer menos femenina? En lo absoluto. Porque todas esas cosas no dependen de cómo sea tu cuerpo, ¿saben? Y de alguna manera llegué a pensar como Si tú, en un video que es de fotografía, que ni siquiera tiene que ver con eso, lo único que puedes resaltar es que tengo vellitos en los brazos, amiga, el problema no lo tengo yo. Y los complejos que sea que tú tengas en tu cabeza y que no hayas querido gestionar no son mi responsabilidad. Yo ya lidié con esa parte de mi vida y con esa parte de mi cuerpo y aprendí a sentirme cómoda con él y a quererlo tal y como es. Ahora, también siento que muchas personas pueden pensar como Ok, si para ti la depilación es un problema, no te depiles, pero puedes pintártelos. Y sí, he visto que muchas personas se los pintan. De hecho, para mi matrimonio me los decolore, pero ¿para qué? Si a mí no me molestan. Y luego me di cuenta también que a las personas que les molestaba eso, no les molestaba el hecho de que yo no me depilara, sino el hecho de que yo me sintiera cómoda con mi cuerpo. Hay personas que son tóxicas que suelen disfrazar un comentario hiriente como un consejo, como algo que están haciendo por tu bien cuando no tienen nada que ver y que saben que muy posiblemente pueda causar algo en tu autoestima. Entonces, empezaron a llegar comentarios como Oye, no es a mal, pero es que deberías depilarte, te verías más femenina, de verdad, no lo digo a mal. ¿Qué te hace creer a ti que eso me va a hacer más femenina? La feminidad no se define por qué tanto te depiles o por qué tantas dietas hagas. No sé en qué momento nos metieron ese concepto en la cabeza. Este tipo de gente que va por el mundo diciéndole a la gente algo que nadie les ha pedido decir, que van comentándole a todos lo que deberían hacer como no es a mal, pero deberías bajar de peso, te verías mejor. No es a mal, pero no te ves bien con esa falda. ¿Quién te lo preguntó? Si la gente se siente cómoda y está sana y está bien consigo mismo, ¿con qué derecho puedes ir tú diciéndole a otra persona lo que tiene que hacer con su cuerpo? Pues que de verdad, no es sano pensar que tú no estás bien porque simplemente no estás alcanzando un estándar de belleza que ni siquiera te pusiste tú. Que pusieron otros porque consideraron que eso era bello y ok, está bien, si para ellos eso es bello, está bien. Pero les digo algo que les he dicho muchas veces, aunque para muchos suene estúpido, es verdad, la belleza es subjetiva. Así que para muchos puede que esto no sea bonito y está bien, yo lo respeto, porque si para ti no es bonito y tú te quieres depilar y te sientes súper cómoda y súper sexy depilándote de pieza a cabeza, está bien porque a ti eso te hace sentir bien. Pero no quiere decir que eso a mí me haga sentir bien o me haga sentir más mujer. Creo que cuando eso se volvió un complejo para mí, yo empecé a sentirme mal y empecé a creer que había un problema hormonal en mí. Y hubiera sido un error no trabajarlo acá y simplemente decidir depilarme porque para los demás no estaba bien. Fue algo que yo decidí afrontar, hacerle cara y decir ok, así soy y si a mí no me molesta, el hecho de que a los demás les moleste no es mi problema. Y en ese momento creo que fue bastante liberador y me pude sentir muy tranquila y cómoda conmigo misma. De alguna manera hice las paces con esos comentarios negativos y sabía que iban a llegar y que van a seguir llegando. Me delinea y me apliqué la pestañina fuera de cámara porque o si no esto iba a ser un desastre. Y para terminar voy a aplicarme gloss, que yo soy muy fan de los glosses la verdad. No suelo utilizar muchos labiales así en terminado mate. Hemos terminado nuestro maquillaje y para concluir ya nuestra charla quiero decirles que algo que yo aprendí también es que cuando una persona cree que tiene la autoridad de hablar sobre el cuerpo de otra y sobre lo que cree que esa persona tiene que hacer según su propio concepto de belleza. Eso también habla mucho de la autoestima de la persona que decidió criticar a la otra, ¿saben? Que esas personas no han afrontado muchos complejos que tienen aquí. Si es que alguno de ustedes alguna vez se había preguntado esto, aquí tienen la respuesta. Básicamente no veo razón para depilarme los brazos y ese es el resumen de todo el video. Oigan, pues fue bastante liberador hablar de este tipo de cosas con ustedes. Cuéntenme si a ustedes también les gusta, qué piensan al respecto de estas cosas. Me encantó el look que hicimos. No tenía mucha idea de qué quería hacer pero quería algo que no fuera tan complicado entonces solo utilicé dos sombras. El delineado me quedó ligeramente más grueso de lo que yo quería, pero en fin. Fue como fluyeron las cosas y me gusta mucho. Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos les invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.